Con un informe titulado Una política económica diferente y lo acaba de finalizar la presentación ante los legisladores de la Comisión de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara de Diputados. En ese informe la Ministra de Economía dijo que en este gobierno se hizo foco en el empleo y también en el respeto por los dineros públicos. Señala que se atendió cuatro urgencias durante este quinquenio. Tiene que ver con la pandemia por el COVID, después por los efectos de la guerra Rusia-Ucrania, también por la sequía y por la diferencia cambiaria con la República Argentina. Dijo que se bajaron impuestos y además, dijo la Ministra, se evitaron despilfarros como los que ocurrió durante los gobiernos del Frente Amplio con el emprendimiento de Gasallago y con la capitalización de ANCAP. Por otra parte, señaló la Ministra que se evitó algunos desvíos de lo que es la planificación inicial de la política económica, pero también que se mejoró la situación económica respecto al año 2019 y que además se logró bajar el déficit fiscal. Finalmente destacó la creación de la herramienta de la regla fiscal, una herramienta creada al inicio de esta administración de gobierno y dijo que permite de alguna manera rastrear mejor cómo es los ingresos del Estado y cómo son los gastos y cómo han sido los gastos a lo largo de estos cinco años. Desde la bancada del Partido Nacional se respalda la conducción económica, se respalda la gestión de Arbeleche. Hablamos con el diputado Álvaro Rodríguez. Lo que tiene que ver con la cifra macroeconómica, el gobierno realizó el esfuerzo necesario con las crisis que se tuvo de desembolsar los dineros necesarios, tanto en el COVID, tanto en la crisis hídrica, posteriormente en las inundaciones, pero sin duda siempre cuidando las cifras fiscales. No olvidemos que veníamos de casi un 5% de déficit fiscal, eso se pudo mejorar, se implementaron la reforma educativa, la reforma de la seguridad social, un montón de compromisos que se habían hecho en el gobierno, se bajaron algunos gastos para poder cumplir con esos compromisos sin bajar la ayuda social, sino que al contrario, aumentándola. Y eso creo que es mérito de este gobierno que tiene una inflación dentro del rango meta por algo que la verdad que en muchos años creo que no había pasado, ni que hablara lo que tiene que ver con la política de infraestructura, la política de vivienda, cifras récord que se nota cualquiera que salga a la ruta a cualquier parte del país, el impacto que tiene en la economía en general. Así que creo que estamos la verdad que con ansiedad de escuchar a la ministra y al equipo económico, porque si bien estuvimos leyendo gran parte de la rendición, vemos que hay cifras que son auspiciosas para adelante. ¿Se pudo cumplir con la regla fiscal? Creo que la regla fiscal terminó siendo un instrumento fundamental a la hora de cuidar los recursos de la gente, que era lo que se había comprometido en campaña electoral, que se había establecido en el presupuesto quinquenal y que después, con el paso de los años, se ha ido explicando, tanto por la ministra de Economía, con Marcela Bención y todo el equipo económico del impacto directo que tiene el cuidar los dineros públicos, algo que realmente veníamos de tapas o de gobiernos anteriores que así no había sido. Desde la bancada del Frente Amplio se llega a esta instancia con varias interrogantes que le van a estar trasladando en unos minutos a la ministra Arbeleche, pero sobre todo con críticas a lo que ha sido el manejo de la deuda pública y la regla fiscal. En el entendido dicen que se ha incumplido, por ejemplo, porque se ha endeudado por encima de lo previsto al Estado. Hablamos con Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio. La rendición de cuentas en la propia exposición que manda el Ejecutivo muestra elementos preocupantes en términos de déficit fiscal y de endeudamiento principalmente. El gobierno este ha hecho eje en una regla fiscal que ha incumplido básicamente porque los objetivos no los ha logrado, pero además porque ha ido corriendo el arco de manera de intentar que los números le den de acuerdo a sus predicciones. Ahí en el cumplimiento de las metas fiscales y una situación que cuando este gobierno era oposición decía que era absolutamente alarmante e insostenible, hoy el endeudamiento es mucho mayor, el déficit fiscal es más o menos igual que el que estaba incluso un poco superior que el que estaba en el gobierno en los últimos años del gobierno del Frente Amplio y sin embargo hoy la lectura que hacen es una lectura triunfalista en una situación que claramente es peor. ¿Qué aspecto de la regla fiscal no se cumplió? Primero el gasto o sea el gasto ha crecido notoriamente el endeudamiento o sea nos tenemos un crecimiento del endeudamiento pero además un crecimiento del endeudamiento en relación al producto o sea el producto ha crecido pero la deuda ha crecido mucho más que el producto y después otro elemento de preocupación en el sentido de deuda es que hay mucho endeudamiento que no se refleja en la rendición de cuentas o sea que el gobierno usa mecanismos por los cuales no aparece en los números que presenta en la rendición de cuentas cuando vino el ministro Falero el año pasado en la ocasión de la rendición de cuentas estimaba en 800 millones de dólares eso es un punto del producto bruto la deuda que va a quedar en la corporación en la corporación vial y eso no está reflejado en estos números o sea que los números son aún peores que los que indican la rendición de la rendición de la rendición Gracias.